Bien, dejamos el fútbol y el turno es para los amantes del ciclismo porque mañana a partir de las 6.45 de la mañana los ciclistas se reunirán en el Parque de Florida Blanca para partir hacia la ruta de Casino Alto, ruta organizada por el Ideflorida. Los amantes de la bicicleta tendrán la oportunidad de pedalear en la bicirruta que organiza este domingo Ideflorida y que tendrá diferentes tramos de ascenso, partiendo desde el municipio de Dulce de Colombia. Tenemos nuestro tercer ciclopaseo, este ciclopaseo será una ruta un poco más exigente, vamos para Casino Alto. La idea es que muchas más personas se vinculen, tenemos muchísimas sorpresas, muchísimos premios, los esperamos a todos en el Parque Principal de Florida Blanca para partir a las 6.45 de la mañana. La inscripción a los diferentes bicipaseos dará la oportunidad de poder recibir distintas prendas deportivas. Bueno, nosotros tenemos un link que está en la página oficial de Facebook de la Alcaldía de Florida Blanca donde simplemente llegan, se inscriben, además necesitamos que nos den la talla de la camisa porque la idea es que los que vayan a todos nuestros eventos, que actualmente faltarían 7 ciclopaseos para cumplir la meta que tenemos trazada para este año, los que vayan a todos los eventos y se inscriben en este link podrán hacerse a la camiseta y durante cada evento tendremos la entrega de una de las prendas oficiales para tener toda la pinta, como dicen, completa. Domingo 29 de abril, 6 y 30 de la mañana, es la cita para dar la partida a una jornada vivida desde los caballitos de acero que promete esfuerzo, velocidad y mucha adrenalina.